Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que está circulando en todos los medios importantes de comunicación. Y es que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, ha liberado todos los expedientes clasificados que ellos tienen sobre el tema de avistamientos OVNIs o objetos voladores no identificados. Antes de empezar, quiero pedirte a ti que estás viendo este video y aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube que te suscribas y así nos ayudas a seguir creciendo en esta comunidad. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Ahora sí, después de la intro, ¡comenzamos! Bueno mi gente, ¿de qué se trata esta noticia? El día de hoy la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, acaba de liberar más de 2 millones de documentos de todo lo que tiene que ver con los habitamientos de OVNIs, los extraterrestres y todo lo que tiene que ver con este tema también paranormal. Y esto ha sido una noticia que ha recorrido todas las páginas importantes de los medios digitales que se han hecho eco de todo esto porque no se esperaba que ellos liberaran todos estos documentos que tienen que ver con lo que son habitamientos de objetos voladores no identificados por sus siglas en inglés OVNIs y también sobre lo que tiene que ver con los habitamientos de extraterrestres, vidas en otros planetas, con lo que tiene que ver con las especulaciones que han habido sobre Roswell, si es cierto, si no es cierto, con lo que tiene que ver con lo paranormal y todos los misterios. Entonces este es un tema del cual a mí me gusta, me fascina hablar, pero uno no se puede llevar de todo lo que uno oye o de todo lo que uno escucha, pero siempre es bueno uno enterarse y leer todas estas cosas. Hay una página que se llama The BlackBowl o El Baúl Negro, que es donde están recopilados de BlackBowl.com Yo voy a dejar la página en la descripción, que es donde están recopilados todos estos documentos, más de dos mil páginas y más de dos millones de informaciones documentadas sobre lo que es el tema OVNI, el tema extraterrestre, el tema paranormal y todo lo que tiene que ver con este tipo de noticias que muchas veces nos llama tanto la atención, porque dígame a quién no le llama la atención saber si hay vida extraterrestre en otros planetas, saber si es verdad que los OVNIs vienen o no, saber si son estrategias que usan para esconder naves militares y ese tipo de cosas. ¿A quién no le llama la atención esto? Entonces, por esto, esta noticia ha cogido como pólvora el día de hoy en todos los medios de comunicación de importancia, en todos los medios digitales de importancia y también en las redes sociales y canales de YouTube. Yo me gustaría saber qué ustedes opinan de esta noticia y cuál es su opinión sobre todo lo relacionado con estos temas. Para yo leerlos, sus comentarios e interactuar con ustedes. Así que ya saben, en la caja de descripción va a estar las noticias relacionadas con esto. También va a estar la página de blackbowl.com para que a ustedes, si les interesa, puedan ir, ver los documentos, descargarlos, analizarlos, estudiarlos. Y ya saben, el tema está abierto para debate. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Déjenme saber qué ustedes opinan del tema. Y vamos a ver si establecemos un pequeño debate aquí. Interactuamos y decimos lo que pensamos cada uno de nosotros. Así que ya lo saben, mi gente. El tema está abierto. La discusión está abierta. Y vamos a interactuar a ver cuáles son las opiniones sobre este tema. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de las notificaciones. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!